¡Hola! Soy Chelsea y hoy haremos una litera para mí y mi amiga. Así que presta atención. Saca la muñeca de la caja. Corta cualquier exceso. Cubre la caja con Eva. Haz y pega una cabecera y un estrigo. Haz los bieles. Decora. Pega los bieles a la cama. Haz los bieles. Pega los bieles a la cama. Decora. Y repite para la segunda cama. Pega sorbetes. Pega la segunda cama. Haz una escalera. Y pega la cama. Ahora puedo tener una fiesta de pijamas. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!